El entrenador Francisco Chaparro aseguró este 14 de noviembre en conferencia de prensa que Burros Blancos del IPN jugará con piel, sudor y lágrimas para ganar el clásico ante Puma CU de la UNAM el próximo sábado en las semifinales de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Al estratega no le importa que durante la temporada regular se impuso Pumas a Burros Blancos por 24 a 23 porque eso es historia y ahora es una nueva etapa competitiva. Estamos listos para enfrentar el juego el sábado a las 10 de la mañana, invitar a la comunidad universitaria y a la comunidad del instituto a que llenen el estadio, a que se comporten, a que es un evento familiar y de gran espectáculo para todos, a los que nos gusta el fútbol y para todas las familias. Es un reto que queremos enfrentar, que queremos tomarlo y meterle más de cinco puntos. Por supuesto, queremos ganar, tenemos que pensar en más puntos, en más puntos, descifrar la defensa del coach Blanc y ir por ellos. Aunque jugarán en el estadio olímpico universitario, dijo que no se sentirán como visitantes porque la comunidad politécnica es la que llena el graderío y no se siente de visita, sino como en casa. Notimex.